Con cada vez más será Sos mi sueño, conmigo un suelo Tienes que no pasarán Es que es mi sueño, conmigo un suelo ¿Cuándo es mañana? ¿Cuándo me va a ir? ¿Cuándo será un recuerdo? Con un recuerdo Si a veces me quieras ¿Cuándo será un recuerdo? Con un recuerdo ¿Cuándo será un recuerdo? ¿Cuándo será un recuerdo? Agito, 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 compadres Por favor, cruzaditos, compadritos Parece un jovenito Si ganito, jugo de la barba, eh, bien ¡Cruzado, cruzado! ¡Bueno, ahora, mañana! ¡A nuestro querido Resiliente! ¡No vive el chismo! ¡No se va a escuchar! ¡No se va a escuchar! ¡Cruzado, cruzado, cruzado! ¡A nuestro querido Resiliente! ¡Que se vaya! ¡Que se pierda! ¡A nuestro querido Resiliente! ¡Cruzado, cruzado, cruzado! Oye, ¿han hecho un buen tema de Jesús? ¡Aro, aro, mis compadres! ¡Cruzado, cruzado, cruzado! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡No, mi amor! ¡Desde que te fuiste, ya no puedo dormir! ¿Por qué? ¡Devolveme el rechón, mi amor! ¡Devolveme el rechón! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Eh! ¡Salud, salud, compadritos! ¡Salud, muchas gracias! ¡A todas las familias de Argentina! ¡Gracias! ¡La bienvenida a todos los libres siempre! ¡Sólo a la Bolivia! ¡Estos son los fanáticos de Bolivia! ¡Nadienita, maeto, por favor! ¡Nadienita, Nadienita! ¡Y hoy ha de misura! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Este es el momento más importante de esta ceremonia! ¡A partir de ese momento tienen un gran compromiso! ¡Sólo, el pudor! ¡Nadienita, nadie, podía! ¡Felicidades, paz tanto de cualquiera la poder! ¡Felicidades del Dios total! ¡Gracias, Madrigal! ¡Que ya me decían! ¡Chica, chica, chica! ¡A los compañeros residentes! ¡2025! ¡Gracias, Madrigal! hasta Quispe de Montchapi por más de los compadres Gracias a los compadres, a Luciano Choque, a Teresa Felipe de Choque, oficialmente ya tenemos gestión 225, ya tiene el atentador en el pecho y con mucho querido, les felicitamos a esta lista pareja completamos la nómina junto a los compadres Wander, Mamani, Quispe, Wendy Daza de Mamani, José Luis Sardes, Choquetachi, María Susana Lima Conque, Alejandro Huasco, Lunes Luisa Vásquez se completa la nómina de cuatro pasantes para su hueso y compadre José Macuchapi, la comadre Marta Quispe de Macuchapi, son parte de esta gran historia que arranca en 2025, con toda la fina emoción, a nuestro señor Jesús del Gran Poder Y es muy importante, un fuerte aplauso, pareja linda pareja, que llegan desde Buenos Aires, Argentina José Macuchapi, Marta Quispe de Macuchapi que también han pasado la festividad allá en Buenos Aires, Argentina Queremos convocar a este punto donde se va a esta linda cueca con sus violentos matices en Bolivia a los compadres que también han llegado desde Buenos Aires, Argentina a compadre Jemis Mamani Eva Mendoza de Mamani, por favor ¿Dónde está Nolo Febo? Nolo Febo, toda la delegación y las pilladas de los fanáticos en Buenos Aires, Argentina Grupo a la gestión 2026 están listos y preparados también con esa fe y devoción a nuestro señor Jesús del Gran Poder ización y opinión de Carolina Ay, qué triste sé quererte Ay, qué triste sé amarte meperé con ansias locas hasta la hora de muy muerte Te amaré con las hojas, hasta la hora de mi muerte, hasta la hora de mi muerte. Hasta la hora de mi muerte es su culpa, si el amor es en la tumba, en la tumba y en la parte. Si el amor es en la tumba, en la tumba y en la parte. Si el amor es en la tumba, en la tumba y en la tumba, en la tumba y en la tumba. Hasta el colchón se lo había llevado, ¿cómo decías? No quieres chicar, chicar. Vamos maestros. Un arito, un arroz picante. ¿Verdad Elvis? ¿Cómo quisieras el mosquito? ¿Por qué o para qué? Para que me comas tu sapito. ¡Oh! Todavía no estamos en el horario Elvis. Cruzadito, compadre, por favor. Querido cariño machicado, vengan por aquí, por favor, mi querido presidente, pasante, ahora gerente de eventos increíbles, maestro. ¡Aló, aló, aló, aló! Quisiera ser tu profe de tercero, para llevarte al cuarto y ponerte un cero. ¡Ay, don Cariño! ¡Ay, don Cariño! ¡Ay, don Cariño! ¡Ay, don Cariño! ¡Es ese profe, pero...! ¿Eso es Jenny, finalito? Pero claro que sí. La próxima fue la banda. Ya lo sabréis. Minter y Jenny. ¡Caminamos la cuñita más con dos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva la ciudad de Coderes! ¡Viva la ciudad de Coderes! Que sea buena hora y que la gestión 26 también sea exitosa, que sea es buena hora, mil felicidades.